¿Qué pasa, guacho? La caruna está en el área, raza mundial. Servidora de la tinta que inmortaliza mis versos, que estremece la carne y que recorre por mi cuerpo, reaccionando al estímulo que supleva fragmentos, entregada ya data con un solo hilo que intenso. Esta es mi mente oscura, dándole forma física y un hombre a la locura, bruja verde con mística, delirios con dulzura, no suelten los demonios que el amor no ha sido oscura, madura la cíncula del tiempo, sin fruta verde fresca con jugos de dios atentos, hidrátate de brosa, soy la llama de este templo, lleno de enredaderas pa' hacer lazos de este encuentro, que se abran los portales, que traigan pa' sus piu, que recuerdo vidas ancestrales, que libren de patrones y de tantas jaulas mentales, que limpien al espíritu de males terrenales, y que no posea lejos los cambios originales. Que me libre del querer saberlo todo, aprendo del silencio y a mi ritmo tengo modos de sentir vibraciones, tu intención, tu voz, tu tono. Mayéuticas alquímicas de vidas en mi crono, pulsión de vida y muerte, dolidades luchando desde el núcleo, estando ausente, gestora de mis miedos, autodestrucción y orden, organizando el caos que ante mis sueños responde. Me expando desde el centro a la conciencia, carona hum, corazón, intuición de cada esencia, me entrego mi virtud en rimas, ruinas y carencias, proselidad del cambio y hija de la resiliencia. Trae tu fuego y enciéndete y rompe tus miedos, libérate y comienza el juego, libérate y rompe tus miedos, es tiempo está cerca, libera tu cuerpo y mente. ya 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 ya